Por suerte, bastante movido. En esta época siempre se tiende a buscar todo lo que es calefacción. Así que bueno, estamos arrancando la temporada de invierno. ¿Qué es lo que más se elige? Hoy por hoy se está estirando allá una compra de una refrigeración en lo que es aire frío o calor. Y lo que es en calefacción, como lo que es los calefactores, en la parte eléctrica, Mar del Plata, está pasando por una situación donde el gas prácticamente tiende a no haber y se está estirando a lo que es un consumo grande en lo que es estufas eléctricas, calefactores eléctricos, termotanques eléctricos. El tarifazo viene para la luz y para el gas. ¿Le cuesta al cliente decidir qué es lo más conveniente para llevar y para ahorrar también? Por lo general, sí, un poco sí, averigua muchísimo la gente. Pero hoy por hoy se ha renovado tanto que está todo ya diseñado para ese cambio. Nosotros vamos asesorando y a medida que van los cambios, nosotros junto con ellos. ¿Tuvieron muchos clientes que compraron un aire frío o calor en el verano pensando también en el invierno? Exactamente, tal cual. Con lo cual, bueno, ya ahí cubren todo el año, tanto para el frío y el calor. El importe es muchísimo más caro que un ventilador y también un calefactor, ¿no? Sí, pero a la misma vez también son diseñados los equipos para un bajo consumo. Como son equipos de refrigeración y calefacción rápida, no tarda tanto en calefaccionar o en enfriar, así que no tenés gran consumo en gasto. ¿Al momento de abonar se utilizan qué formas de pago? Por lo general se está usando todo lo que es cuotas sin interés. Nosotros acompañamos a la hora 12 en todos los artículos prácticamente. Tenemos muchas ofertas diariamente y semanalmente. Muchísimas gracias. De nada.